No Pude Unirte Fuiste una causa perdida Por más que yo quise hacerte a mi ley Te dejo libre el camino No forzaré tu destino Te doy mi palabra, palabra de rey Están abiertas las puertas Yo nada quiero a la fuerza Cuando no hay remedio pa' que renegar Si no te quieres quedar Si ya aprendiste a olvidar Puedes marcharte si quieres Nomás no me digas pa' dónde te vas Porque puedo seguirte los pasos Hasta que en mis brazos te vuelva a mirar Es mejor que te vayas muy lejos Donde nunca vuelva tu nombre a escuchar Están abiertas las puertas Yo nada quiero a la fuerza Cuando no hay remedio pa' que renegar Si no te quieres quedar Si ya aprendiste a olvidar Puedes marcharte si quieres No más no me digas No más no me digas pa' dónde te vas No más no me digas Por eso no me digas pa' que renegar No más no me digas pa' que renegar